Aprovecho para presentarlo al maestro que nos dijo que era un director artístico, ideólogo, un maestro Montespo, que está en la guitarra, el maestro Farabé. La orquesta, que está aquí atrás, la orquesta de Cuercas, fue creada hace dos años como una iniciativa de conciertos atorrantes y tan un buen tempo para interpretar nuevos repertorios. Su nombre es Elvino Vardaro, en homenaje al gran violinista. Y ahora, precisamente, a interpretar un clásico, Vardarito, del maestro Arso Piazzolla, para el cual vamos a invitar a un gran violinista, una de las figuras invitadas esta noche, Leonardo Ferraguera. Gracias. 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 Gracias.